Desde esta sede de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, aquí en este sector de la Parroquia San Pablo, queremos darles a todos, hermanos y hermanas, que siguen la Santa Misa a través de la televisión, la radio y las redes, nuestro saludo y abrazo en esta gran octava de la Pascua, de la Resurrección del Señor. Y en esta segunda semana queremos reactivar con mucha fe, con mucha decisión, todas las labores de la Pastoral Social en la Arquidiócesis, en la ciudad y en los campos comprendidos en nuestro territorio y aún en la región a la que estamos tan vinculados. Con el Padre José Eugenio Hoyos, Director de Vida, Justicia y Paz, más conocida como la Pastoral Social. Y con todo el equipo de colaboradores y colaboradoras que están aquí, es el grupo más grande y significativo de la Arquidiócesis de Cali. Con estos hermanos sacerdotes, diáconos y servidores del culto, queremos darles a todos también esa voz de aliento, de manera muy especial a quienes más sufren estos tiempos difíciles. Son tiempos que estuvieron muy marcados por la pandemia desde el año 2020 y que el año pasado estuvieron además muy marcados por la protesta social, el paro nacional, los bloqueos y las violencias que se vivieron en diversas partes del país y con mucha intensidad en Cali. Y ha pasado un año después de aquel 28 de abril. Y ha sido un año en el que también hemos reaccionado en una forma muy positiva, muy constructiva. como iglesia, como ciudadanía, como sociedad, como instituciones de gobierno local, como empresariado, universidades, academia, como liderazgos sociales, incluidos todos aquellos que se congregaron en los puntos de resistencia, como se llamaron hace un año. Tanta gente que quiso fortalecer la alternativa del diálogo, de los acuerdos, de los cambios sociales sin violencia, sin armas. Lamentablemente otros acudieron a las armas y siguen pensando con mentalidad de armas. Hoy queremos animar con la palabra del Señor a los constructores de paz, a los que siempre construyen vida y más aún a los que con la fe cristiana la fe en el resucitado construimos vida sobre la muerte vencida. Es decir, sobre la persona y la palabra de Jesús con su presencia de resucitado. A todos queremos decirles transmitámosle esperanza a esta sociedad colombiana que en ninguna circunstancia ni las de el confinamiento por la pandemia ni las del miedo por las violencias y movilizaciones ni las de el destierro y la persecución por parte de elementos violentos en la sociedad ni la represión en la que lamentablemente también cayó la institucionalidad sobre todo sobre todo en estas ciudades en donde quedaron heridas que hemos querido acompañar en su sanación. Nada de esto nos seduzca sino que nos anime siempre ese crecer con la vida que brota de la resurrección de Cristo avanzar más y más en una cultura de vida en una cultura de transformación pacífica en una cultura de cercanía y relación fraterna como la de Jesús después de la resurrección con los suyos con sus discípulos en una cultura que se sobrepone al fracaso y con los que aún han fallado como en el caso de Jesús se reemprende el camino se retoma el ascenso la subida y no es la resurrección de Cristo una revancha contra nadie un desquite es toda una bendición de perdón de ese perdón de Dios de ese perdón de las víctimas de ese perdón que nos debemos todos si queremos garantizar futuro sin capacidad de perdonar es difícil que garanticemos el futuro porque con el desquite con la venganza con la violencia con una sociedad y unas instituciones revanchistas no hay futuro garantizado en eso la palabra de este segundo domingo nos fortalezca Jesús está aquí en medio de nosotros caminando con nosotros para que venzamos el miedo que nos confina como estos apóstoles que estaban encerrados y con las puertas trancadas por miedo a los judíos Jesús está en medio para destrancar puertas para liberar del miedo y del encierro que con la fuerza de Jesús podamos superar también la persecución porque cuando damos testimonio de la resurrección de Cristo cuando no damos a torcer el brazo ante la violencia de nadie mucho menos si la ejerce la institucionalidad que está llamada a sacar la gente de la violencia y sacar la violencia de la gente entonces se desatan las persecuciones y sentimos no solamente el anhelo de protegernos encerrados sino que también muchas veces somos o son sometidos tantas personas sometidas al destierro como lo plantea hoy la segunda lectura en el libro del apocalipsis el apóstol Juan desterrado a la isla de palmos o se desata también el martirio como ocurrió con muchos de los primeros cristianos testigos de la resurrección del señor y con tantos mártires que entregan la vida o les arrebatan la vida porque están defendiendo de la violencia al ser humano a la sociedad Jesús nos dice no tengan miedo y le dice lo mismo al vidente de la isla a Juan autor del apocalipsis que nosotros todos nos sintamos fortalecidos con esta presencia que es también alimento de vida en la eucaristía Jesús se queda con nosotros y nos permite esto reunirnos encontrarnos ser un solo corazón un solo sentimiento un mismo propósito de avanzar juntos los colombianos hombres y mujeres todos en estas épocas de incertidumbre política electoral en estas épocas en las que no sabemos aún si serán posibles los cambios dentro de lo que hemos considerado democracia en Colombia si habrá un respeto profundo ajeno a los fraudes a la manipulación y a la imposición de sectores por una voluntad de la gente que quiere vivir que quiere avanzar que quiere proteger la vida de todos en estos tiempos de tanta incertidumbre sintamos la certeza de la vida no tengamos dudas como el apóstol Tomás dudó del testimonio de la comunidad nosotros creámosle a Jesús creámosle a la iglesia creámosle a los testigos que con su sangre han trazado un camino no de violencia sobre los demás sino de padecer la violencia si fuera necesario para que se terminen las violencias y las violaciones sobre la tierra esa sea la fuerza que nos anima y que nos mueve a construir un mañana más esperanzador más incluyente de todos el mañana del Cristo resucitado que camina con nosotros agradezco profundamente a todos los que participan en esta labor social de iglesia y a todos los constructores de paz desde la institucionalidad municipal con los programas que en convenio llevamos en común hasta las personas más sencillas que colaboran en toda la pastoral social de la arquidiócesis y los ciudadanos hombres y mujeres que construyen la convivencia en Cali y en Colombia a todos les llegue la gracia del resucitado y la fidelidad con la vida humana amén renovación no